Y más información de tipo económica, la viceministra de Economía, Forminfo, confirmó que han finalizado las negociaciones para el acuerdo comercial con Corea del Sur. Merlin Barrera dijo que el proceso ya está en la última fase y que además habrá beneficios para exportación de productos. También se abre la posibilidad para la llegada de inversionistas al país. Corea tiene los ojos puestos en Centroamérica y en ese sentido fue que dio inicio a este tratado de manera regional. Nosotros como salvadoreños estamos dispuestos a tomar ventaja, ya hemos tenido muchos acercamientos con algunos empresarios coreanos. Barrera explicó que el texto del tratado se está revisando en ambos idiomas y luego debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.